Muy desagradable el momento que tuvo que vivir Paula Cacheiro, su hija y otra de las chicas que trabaja con ella en su comercio de barrio Riccheri porque ingresó un hombre, las amenazó, las golpeó y se llevó 30 mil pesos. ¡Suscríbete al canal! Anoche, 20, 30 aproximadamente, entró un delincuente, solo, armado, encapuchado, la amenazó, le golpeó la cabeza contra una heladera, la sujetó del cuello, amenazó a una compañera de trabajo, amenazó a la hija de la propia Paula Cacheiro y escapó con alrededor de 30 mil pesos. La víctima se mostró muy triste en redes sociales con lo que le pasó, pero al mismo tiempo de haber sufrido el mal momento de anoche, la pérdida económica por el dinero que se llevó el delincuente, seguramente plata que representa la recaudación del día, hoy pierde toda la mañana porque debe dirigirse a la fiscalía a hacer todos los trámites legales que corresponden a una denuncia tras un hecho de estas características. Sixto Laspeur al 2600 se ubica este lugar, aprovechó el ladrón que ya prácticamente no había movimiento de clientes, entró y le hizo pasar un pésimo momento, en un asalto que ha durado unos pocos minutos, pero que fue una verdadera pesadilla. La víctima, Paula Cacheiro, le avisa a su clientela del barrio que hoy, lamentablemente a la mañana, no podrá atenderlos porque anoche fue víctima de un asalto.